bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos un día más a mi canal hoy os traigo un vídeo de una aplicación para ganar dinero por internet para vuestro paypal sin hacer nada o sea es una aplicación que la que vosotros nosotros podemos gastar ganando dinero sin hacer nada o sea por dejarlo encendido nuestro móvil nuestro ordenador y vamos a estar poniendo que ganar muchísima cantidad de dinero al mes sin hacer absolutamente nada así que ya sabéis que yo en mi canal siempre sólo trae vídeos de estilo de cómo ganar dinero por internet con páginas con aplicaciones o con cualquier otro método así que yo recomendaría que suscribirse a mi canal de youtube porque mi canal de youtube esta es mi temática principal enseñaros a ganar dinero a todos vosotros por internet así que suscribiros a mi canal de youtube si os interesa esta temática y quiere ver más vídeos como este con lo que voy a traer en el vídeo de hoy y si yo veo que en este vídeo se ha suscrito muchísima gente y que el vídeo ha tenido muchísimo apoyo yo voy a seguir subiendo más vídeos de este estilo pues bueno como estoy diciendo en el vídeo de hoy yo voy a enseñar una página y una aplicación en la que nosotros vamos a estar ganando dinero dejando el móvil encendido incluso el ordenador encendido y sin hacer nada y nos van a estar pagando dinero sólo por estar usando como la parte del internet que no usamos o sea todos los datos que no usamos del internet van a estar cogiendo la parte residual y la van a estar usando ellos para métodos científicos y otras cosas que ellos expliquen que yo voy a enseñaros ahora pues a continuación en el vídeo y simplemente por estar con el ordenador encendido y por todos por estar usando el internet ello para llevarse una pequeña parte de su trato del internet y por sólo eso a cambio no van a estar pagando bastante cantidad de dinero mes me he echado un lado de la pantalla para que vosotros podéis ver la grabación después de esta página aquí en este pues en este lado de la pantalla y como estáis viendo la página la aplicación se llama honey game hay mucha gente que la conoce que la conoce ya de tiempo porque he recibido muchísimos comentarios de vídeos de gente usando honey game de que subiera honey game y todo eso ha habido mucha gente que me lo ha pedido y entonces por eso por lo que al final también me ha convencido más poder atraerla a mi canal y la aplicación se llama honey game y es una aplicación en la que simplemente por dejar esto encendido nuestro móvil o nuestro ordenador va a estar consumiendo un poco de internet sin cobrarnos nada o sea es totalmente gratis no va a costar nada pero va a estar usando como un poco de internet los datos que no utilizamos del internet que en internet ya sabemos que a lo mejor nosotros usamos 100 gigabytes al día pues hay unos pocos gigabytes que no se suelen utilizar que son como residuales pues la aplicación lo que hace es usar esos datos residuales para ellos para utilizarlos para ellos y con eso hace como estudios de mercado como estudios científicos de todo eso y sólo por eso nos van a estar recompensando ya que nosotros estamos ayudando a la aplicación a recolectar estos datos ellos nos van a estar pagando sin hacer nada solo por tenerla encendida y como estáis viendo la página por la interfaz es muy porque muy sencilla bastante agradable a la vista y de lo explica todo perfectamente aquí te dice el tiempo abuela cuando está ganando dulce de oro simplemente dejar que la aplicación entre y gane con lo cual lo que nos están diciendo aquí es que ya sólo puedes ganar la aplicación es dejarla encendida en nuestro móvil o en nuestro tablet en nuestro ordenador o nosotros queramos ya con eso ya vamos a estar haciendo dinero sin hacer nada aquí nos muestran un dibujo de más o menos cómo funciona de a lo mejor yo que sé de lo que se puede más o menos ganar según los gigabay que nosotros consumimos y aquí nos dicen pues que la aplicación está para windows que también está para android teniendo una apk y también está para para ellos con lo cual yo os recomiendo que esta aplicación no sé si estará en play store porque no necesita para todos los países a lo mejor para unos países está en play store y para otros no así que yo os recomiendo que si a lo mejor no está en play store o metéis directamente a la página porque la página donde va a estar y entonces os metéis a la página que se llama honeygame.com y ahí tenéis que descargar una apk o sea esto es más que una que una aplicación normal en play store es una apk que vosotros vais a tener que instalar en vuestro móvil si la queréis para móvil en el caso de que vosotros lo instaléis para el ordenador es muy fácil es como un problema normal y corriente que se instala en vuestro ordenador entonces yo recomiendo que si no la encontráis en play store descarguéis la apk y aquí os explican cómo funciona honeygain nos dice cómo funciona usted instale honeygain en sus dispositivos preferidos el paso 2 sería conecte los dispositivos a la red tenemos que conectar pues esta aplicación a nuestro a nuestro red a nuestro wifi nosotros tenemos en nuestra casa y el paso 3 es que a nosotros nos pagan con dinero dulce como en las páginas se llama que es honeygain y entonces nada más que con hacer eso ya estamos ganando dinero aquí nos dicen los socios verificados utiliza la red de honeygain para conectarse a internet honeygain gestiona las conexiones y los pagos y aquí te dice honeygain comparte su tráfico neto no utilizado con científicos de datos fortuna y 500 y otras empresas con lo cual es lo que yo os he dicho ya al empezar el vídeo que honeygain lo que hace es utilizar la parte de internet que no utilizamos con los datos que nosotros no utilizamos del internet por estar utilizándolo y ellos esos datos los utilizan para estudios suyos de mercado de científicos y con otras empresas para utilizarlos para ellos para otras labores suyas que no son nada peligrosas y son bastante fiables entonces esos datos ellos lo utilizan para sus cosas y por estar dándoles pues los datos de nuestro wifi de nuestro internet nos van a estar pagando aquí hay un apartado en el que nosotros podemos estimar nuestras ganancias aquí podemos nosotros decir pues si nosotros consumimos ciertos datos al día con nuestro wifi vamos a estar ganando esto aquí nos dice estimamos su ganancia aproximada pasada de los gigantes y comparte con la red honeygain cuanto más comparta más ganará y aquí pues según lo que nosotros más o menos sepamos que consumimos al día o lo más están diciendo lo que podemos ganar al mes por ejemplo si nosotros ponemos aquí que consumimos 10 gb al día ya estáis viendo que aquí nos dice que podemos ganar hasta 30 dólares al mes si a lo mejor queremos ganar 60 dólares al mes pues a lo mejor tenemos que consumir 20 gb al día con lo cual es lo que os he dicho si por otro sois de consumir mucho internet durante todo el día cuanto más tiempo estéis con el ordenador encendido o con el móvil encendido y más tiempo estéis usando internet más vais a ganar con lo cual esto es como una recompensa o sea si vosotros utilizáis poco internet vais a ganar poco y si vosotros utilizáis mucho internet vais a ganar mucho y aquí también otro apartado en el que os dice que si recomendáis a un amigo vuestro también vais a ganar puntos aquí te dice todos estos números se ven bien ¿no? pero sabemos que aquí las ofertas son más dulces y te dice recomiendo a sus amigos que se unan a honey game y obtengan el 10% de sus ganancias con lo cual aquí no nos van a estar pagando por invitar amigos pero sí que nos van a estar pagando por las ganancias que obtengan esos amigos nuestros y a lo mejor nosotros te invitamos a 50 amigos por ejemplo 20 amigos o lo que sea de las ganancias que ellos ganen nosotros nos vamos a llevar también el 10% como recompensa con lo cual solo por invitar a nuestros amigos y por que ellos hagan también que hagan cosas y ganancias en esta aplicación nos vamos a llevar un porcentaje y para terminar pues te pica un poco más que en qué consiste honey game te dice que es una aplicación que permite alcanzar todo el potencial de los internet no utilizado haciendo de su dispositivo una puerta de enlace de proxy el tráfico por vendades de socios verificados como científicos de datos quienes están habilitados para trabajar en inteligencia mercado e investigación empresarial los clientes de honey game utilizan estas infraestructuras para ejecutar campañas de protección de marca realizar monitoreo SEO así como llevar a cabo servicios de verificación de anuncios y esto es pues como para completar un poco más la página o sea aquí al final sí que os explican en qué consisten los datos que escogen del internet y por eso lo explica todo más claro para que tengáis más confianza en la página si a lo mejor hay gente que no confía del todo pues aquí te explican paso a paso qué es lo que hacen con esos datos de vuestro internet y ya he visto que la página es muy pero que muy sencilla te explica todo muy al detalle y esta aplicación yo creo que va a venir bastante bien a muchísima gente que a lo mejor suele utilizar el internet mucho durante todos los días o sea hay gente que a lo mejor está todo el día en internet y todo el día lo está usando sólo por eso a lo mejor a esa gente le va a venir muy porque muy bien y yo recomendaría un truco que es que podéis instalar esta aplicación y hacer vuestra cuenta podéis vincular varios dispositivos para que vosotros podáis ir más rápido si vosotros la tenéis instalada en vuestro móvil pues vais a vincular vuestro teléfono móvil evidentemente pero si a lo mejor la tenéis también instalada en vuestro ordenador también la podéis vincular a vuestro ordenador y vais a tener dos dispositivos y tenéis a lo mejor una tablet tres dispositivos cuanto más dispositivos tengáis asociados a vuestra cuenta de honey game más rápido vais a ganar dinero o sea que esto no va a ser un dispositivo y ya está sino que si vosotros utilizáis varios dispositivos al día vosotros lo podéis traer todos los dispositivos que vosotros queráis y cuanto más dispositivos más dinero vais a ganar con lo cual es un pequeño truco yo recomiendo que si queréis acelerar un poco más y ganar un poco más yo recomendaría que la extraeré pues en varios dispositivos para que así vaya más rápido y también si tenéis muchos amigos y le podéis invitar a la aplicación mejor aún todo lo que vaya sumando ya sean dispositivos ya sean amigos invitados o lo que sea todo lo que pueda sumar va a venir mejor si a lo mejor hay gente que gana poco en la aplicación yo digo yo que siguiendo estos consejos de invitar a más amigos o usar más dispositivos vais a poder ganar más con lo cual yo sé que esta página esta aplicación no a lo mejor no todo el mundo puede llegar a ganar todo el dinero que querría a lo mejor hay gente que a lo mejor que no le funciona y que gana muy poco al mes y que no le vale la pena pero yo digo yo que pues a lo mejor varias personas no les funciona no le valga la pena no significa que no vaya a funcionar o sea esto sí que funciona pero va a depender del internet que vosotros utilicéis si vosotros utilizáis mucho internet con muchos dispositivos invitéis a amigos y todo y la usáis bien frecuentemente y la tenéis instalada en pues entonces muchos dispositivos vais a ganar dinero si no hacéis esto pues no vais a ganar dinero o sea esto es evidente que porque una aplicación nos pague por no hacer nada no significa que todo el mundo vayamos a ganar mucho dinero sino que también hay que poner un pequeño de nuestro esfuerzo para que podamos ganar dinero no simplemente decir voy a hacer yo la pongo en el móvil y yo voy a ganar mucho dinero no o sea hay gente que va a ganar más dinero y hay gente que va a ganar menos es obvio no va a ganar todo el mundo mucho dinero porque si no la aplicación no ni si que asistiría así que ya sabéis que porque no le funcione a unas personas no significa que no funciona la aplicación sino que a una persona no le va a funcionar y otras personas sí pero si algunas personas sí que les funciona y sí que les paga realmente y todo eso la aplicación funciona y si alguna vez y si las personas que les funciona la aplicación le pueden ganar un dinero extra al mes significa que todos podemos ganarlo y por aquí yo me estoy dejando una lista de reproducción y esa lista de reproducción yo enseño muchísimos métodos para ganar dinero por internet ya sabéis que yo a mi canal traigo muchos vídeos de ganar dinero con muchísimos métodos así que esta reproducción os va a venir muy porque muy bien si queréis ver más vídeos como éste y suscribiros a mi canal de youtube si no queréis perderos ningún vídeo como el que traído en el día de hoy así que nada más un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo